El alcalde de Algeciras, Josinazo el Andaluce, ha presentado este mediodía en el Ayuntamiento de la Ciudad el espectáculo que el cantaor Capullo de Jerez ofrecerá en el Teatro Florida el viernes 5 de abril a partir de las 10 de la noche. En él presentará ante el público algecireño su nuevo trabajo discográfico, Mi Música. Este nuevo disco llega después de 12 años de ausencia en los estudios de grabación y recoge alguna obra dedicada a Paco de Lucía, Alejandro Sanz y Camarón de la Isla. Estoy muy contento de poder presentar el disco el día 5 de abril aquí en Algeciras porque veo que en Algeciras me quieren mucho, parte de Algeciras también, los alrededores de aquí, de esta tierra y vengo con una ilusión grandísima, contentísima y por el apoyo también que me han dado el señor alcalde, la señora de Cultura y nada, lo que quiero es que los algecireños me apoyen, que se pongan el teatro lleno que yo lo voy a dar todo, todo lo que tengo. Presentar a don Miguel Flores Quirós, el capullo de Jerez. Lleva aparejado siempre arte y alegría. Difícilmente no he visto que haya una explosión de alegría después del jolgorio, del cante. Siempre, maestro, de verdad, en todas las partes donde he tenido la suerte de escucharlo, al final te vas llenito, llenito, llenito de energía y de energía positiva, de verdad. Es Jerez, es Algeciras, recordaba al alcalde la fiesta de la bulería, recordaba ese día del flamenco en nuestro mercado, pero también uno de los grandes, José Ignacio, uniéndose a ese gran elenco siempre de artistas en torno al flamenco y en torno a Paco de Lucía en el Encuentro Internacional de Guitarra, que también hemos tenido la suerte de tenerlo. Las entradas para asistir al espectáculo se pueden comprar al precio de 12 y 14 euros, tanto a través de internet como en la taquilla del teatro y en discos Grammy.